Yo creo que este rol catalizador es una conclusión que cada vez se hace más colectiva de la presencia de los privados en los territorios vulnerables, en los territorios que tienen dificultad para atraer estado eficaz, de presencia eficaz y permanente, y tratar además de ser catalizadores de una diversificación. Creo que para nosotros el desarrollo territorial hoy estamos convencidos es el reconocimiento de una geografía y una dinámica de la cual somos parte y queremos ser parte cada vez con mejor capacidad de influencia y de ser catalizadores. Con esa mirada nos hemos integrado a procesos en el territorio como hoy se ha presentado el caso de Moquegua y Cajamarca, donde los liderazgos son muy claros, los roles son muy claros, y no reemplazamos el rol de nadie, sino más bien nos fortalecemos todos en ir reconstituyendo estos espacios de visión, de planificación, y hoy cada vez más claro, de ejecución de esa visión, de ese plan, y cómo hacemos para todos juntos seguir generando aprendizaje. Entonces, partimos del mapeo del territorio, de sus potencialidades, de la geografía, de nuestro rol, cuál es nuestro aporte, en algún momento hemos pasado por la experiencia, vamos a ser banco de proyectos, ¿no? Somos ingenieros y entonces podemos tener proyectos y están listos para ser incorporados en la planificación. Nos hemos dado cuenta que eso es importante, pero ahí no termina. Necesitamos involucrarnos un poquito más en la generación del aprendizaje colectivo, el aprendizaje individual, pero también colectivo. Cómo todos los actores en el territorio, y esto que nos ha repetido Diana en esa mirada multiactor, aprendemos a construir visión, plan, ejecución y rendición de cuentas juntos. Creo que por ahí es algo importante. Y lo tercero que yo quisiera decir es que también estamos aprendiendo a ponerle el mismo rigor que le ponemos a nuestra capacidad de planificación, nuestra capacidad de ejecución, en nuestra responsabilidad estrictamente empresarial, llevar esa misma mirada de rigor hacia nuestra contribución como catalizadores. Entonces, vamos, yo quisiera usar la palabra, si me permite, vamos profesionalizando nuestro aporte, vamos dándole rigor a nuestro aporte, a nuestra contribución, a nuestro rol de catalizador. Y creo que eso marca también la necesidad de mirarnos y aprender y desafiarnos cómo hacemos para relacionarnos y construir capacidad de influencia y no de control, no la tenemos, de influencia en ese trabajo compartido. Cómo vamos co-liderando, cómo vamos co-gestionando, cómo aprendemos a hacer eso. Y creo que luego la experiencia nos ha llevado a un involucramiento de mucha profundidad, ¿no? Estamos pasando de solamente conocer la dinámica de los stakeholders para realmente ser parte en un relacionamiento muy profundo que nos permite justamente desarrollar una capacidad de escucha, una capacidad de entendimiento, por ende una mejor capacidad de propuesta, una mejor articulación y de ser eso, lo que decías, catalizadores, para este desarrollo territorial.